Rúzmen Espinosa El ruso del arpa Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sonso de llorar por tu amor Sabiendo que no me ama yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así no se que voy a hacer Mis amigos me dicen olvida esa mujer Hasta mi madrecita como llora el verme así Perdóname mamita algún día lo invitaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así no se que voy a hacer No se que me pasa No se que me pasa No encuentro sentido A este sufrimiento A este sufrimiento Sabiendo que tu no me amas Piensa en ti Lloro por ti Que tonto soy Debo ser un sonso de llorar por tu querer Debo ser un sonso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Sabiendo que no me amas Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así no se que voy a hacer Mis amigos me dicen olvida esa mujer Mis amigos me dicen olvida esa mujer Hasta mi madrecita como llora el verme así Perdóname mamita algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así no se que voy a hacer No te hagas la tonta chola sin vergüenza No te hagas la sonza chola sin vergüenza Mírate al espejo te estas acabata Mírate al espejo ya no vales nada No te hagas la tonta chola sin vergüenza No te hagas la sonza chola sin vergüenza No te hagas la sonza chola sin vergüenza Mírate al espejo ya estas acabata Mírate al espejo ya no vales nada Ya lo sabes esa tu belleza se va acabando En cambio mi corazón sincero dura para siempre Mírate al espejo ya ac duda Mírate al espejo ya no vales baby Ah si till Toma 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 to chelnita pero... Lenadita Sanón, 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 sanón Para mi gente de maquinaria se arruesa ¡Con cariño! ¡Para el profesor Félix Espinoza y Edith Quijano! ¡Vacírate, vacírate, vacírate! ¡Ruso de las Paz! ¡Nos vamos al Cusco! ¡Muyo, muyo, Nispa! ¡Y le seguimos dando alegría a tu corazón, a tu vida! ¡Porque la jarada continúa con el ruso de la arpa! ¡Rusme de Espinosa! ¡Ancachisno de corazón! ¡Me dices que pronto te casarás con el hombre que no soy yo! ¡Prefieres a ese hombre que a mí! ¡Prefieres a ese hombre que a tus hijos! ¡Ahora nos abandonas! ¡No tienes pena de tus hijitos! ¡No sabes que por tu abandono nuestros hijos ahora lloran por mí! ¡Pronto te casarás con otros! ¡Sin tener en cuenta que abandonas a tu familia! ¡Sin tener en cuenta que abandonas a tu familia! ¡Los que más sufren son nuestros hijos! Y yo, yo también porque aún te amo Si eso es tu felicidad, cásate pues mujer malvada Si conmigo nunca lo fuiste, ahora de ser feliz Si eso es tu felicidad, cásate pues mujer malvada Si conmigo nunca lo fuiste, ahora de ser feliz Si el destino lo quiso ser de no vivir con nuestros hijos Solo te ruego, te suplico, de nuestros hijos no te olvides Y cuando quieras ven a verlos Si el destino lo quiso ser de no vivir con nuestros hijos Solo te ruego, te suplico, de nuestros hijos no te olvides Y cuando quieras ven a verlos ¡Lúcete! ¡Lúcete! ¡Oye, Rúzmel Espinosa! ¡Para mi gente de Jauja! ¡Huancayo! ¡Y todo el Valle del Manzano! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡A la vuelta del Guamán Fernández! ¡Cuándo es la hermosa tierra, Coco! ¡Norma Reyes! ¡Chontamamba! ¡Oraxo! ¡A zapatear! ¡Y a gozar! ¡Toda la noche! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vuelta del Guamán! Gracias por ver el video.